El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, brinda informes sobre el pronóstico del tiempo para esta semana. Se ha incrementado tanto en cantidades como en su recurrencia para diferentes sectores del territorio nacional. Esta semana la estamos iniciando con influencia de bajas presiones, las cuales deberán mantenerse prácticamente toda la semana. Por tanto, la ocurrencia de lluvia va a ser más frecuente durante esta semana. Se esperan incrementos de lluvias para estos próximos días, para lo cual las familias nicaragüenses deben de tomar sus debidas precauciones para así evitar afectaciones climáticas. Las lluvias estarán presentes hoy lunes y en el resto de la semana, principalmente en horas de la tarde y durante las primeras horas de la noche. Sin embargo, se prevé que a partir ya del miércoles por la noche, hacia el jueves y durante el fin de semana, vamos a tener ya un incremento importante, tanto en la distribución espacial de la lluvia como en las cantidades, en los acumulados que van a estar presentes. Puesto que la atmósfera está iniciando ya a mostrar índices de inestabilidad bastante fuertes. Por otro lado, la primera onda tropical ya se formó. Otra segunda información es que se formó ya la primera tormenta tropical con el nombre de Arthur. Esta es una tormenta que se forma fuera de la temporada. Recordemos que la temporada de huracanes inicia en el mes de junio y esta tormenta se formó en esta semana pasada. En este momento se encuentra frente a las costas de Carolina del Norte, en el lado oeste de los Estados Unidos, y va a iniciar en algunos días a moverse hacia aguas abiertas del océano Atlántico. De la misma manera, está previsto el acercamiento al territorio nacional de una tormenta tropical. Con cámara de Harry López, informo para Noticiero 6, Graciela Aragón Reyes.